Aunque te vayas lejos Bolivia, Bolivia hermosa Dios te bendiga Por el amor que nos da Por los aplausos que nos regala Gracias Es el agradecimiento De la chinita más bonita Llanita, Lisette y Anarito Van a ti Con bastante presidio No, no, no No sabes cuánto te quiero No, no, no No imaginas cuánto te amo Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Aliada con el cor Por ti ando tomando Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Y te vas, te vas, te vas, te vas Sin mirar a ti Sin mirar atrás No, no, no sabes cuánto te amo Ahora te vas Sin importar Sin importar todo lo vivido Y ahorita es mejor que las cosas quieren así No tengo el valor No tengo el valor suficiente Angustiada en el dolor Sin ti en esta vida Sin ti en esta vida Sin ti en esta vida Y te vas, te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas ¿Qué será de ti? Y te vas, te vas, te vas Sin mirar atrás Sin mirar atrás Y te vas, te vas, te vas, te vas María Triguero Vamos cervecita pico Con sabor Una vueltecita A su alma chica Así, 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 así Hey No, no, no Gracias por ver el video.